Que traza wey Cuando un vato te diga wey A porque te la das de muy muy Aca muy madres wey Como que te miro muy pinche gandalla wey Pues no tan gandalla wey Pero pues ahí mas o menos me Me discuto los vergasos Como la ve wey Y que diga ay wey poco si muy Muy pinche bravo Pues no tan bravo pero mas o menos Para hacerlo se lo grutar wey Oye wey pues me dicen En el alcacerce wey Porque le saco el aire puto A poco si wey Y que venga bien madres aca wey Que wey ahora le wey Dígale Ahora le mijo Aquí tienes al rorro wey Ira wey Ira wey Ira puto Ay como me pone nervioso Hijo de la hernia Y que venga bien madres Ahora si wey Tu siempre aca wey Siempre esto aca wey Que nunca Pura puta Pura puto movimiento aca Asi carota wey Asi carota Siempre hay la gandalla wey Aca Y que venga Y sopas perico Hijo de la hernia